Un saludo fraterno para todos y todas. El texto de este domingo 26 del tiempo ordinario es el evangelio de Marcos capítulo 9 versículos 38 al 48. Este texto se encuentra en la sección del segundo anuncio de la pasión y resurrección ubicado en el camino hacia Galilea y nos presenta dos partes. La primera parte está en los versículos 38 al 41. Allí se muestra la ambición de los discípulos en forma de celos por alguien que hace un milagro pero que no pertenece al grupo de seguidores de Jesús. Y de los versículos 41 al 48, la segunda parte, habla de algunas faltas graves en la comunidad. Vayamos a la primera parte versículos 38 al 41. En el versículo 38 algunos discípulos habían observado a un hombre desconocido que expulsaba demonios en el nombre de Jesús. Ellos habían tratado de impedírselo porque el hombre no seguía al grupo de los discípulos. Esto es lo que Juan le dice a Jesús. Recordemos que en estos relatos de milagros el evangelio cuenta cómo las personas experimentaban a través de Jesús la presencia del reino de Dios. Los posesos no estaban en condiciones de liberarse por su propia fuerza. De manera que Jesús llegaba y ellos vivían la experiencia de la liberación. Creían en él, lo seguían, logrando finalmente la plena fe en el Mesías. Aquel hombre desconocido que había realizado la liberación daba a conocer a las demás personas esa experiencia de la presencia de Jesús y predicaba el reino de Dios llevándolos a la fe en el Mesías. En el versículo 39 Jesús responde a Juan indicándole que no se lo impidan porque este hombre también extiende su reino, de manera que no hará nada malo en contra suya. En el versículo 40 Jesús añade que quien no está en contra de ellos está a favor de ellos, de manera que aunque no pertenezca al grupo de los discípulos al círculo más cercano de Jesús también sea hecho seguidor del maestro. Estos son los misioneros, Jesús los descalifica, porque aunque los discípulos sean parte del grupo más cercano a él, no significa que son los únicos depositarios del anuncio del reino. En el versículo 41 Jesús hace referencia a un acto de hospitalidad. Dar un vaso de agua es un gesto de ello. Los discípulos necesitan de tal hospitalidad y de la bienvenida en el lugar a donde ellos son enviados. Quien ofrece un mínimo servicio a uno de los discípulos que pertenecen al Mesías, Dios le obsequiará la recompensa total. Como el servicio de amor más simple trae la recompensa de Dios, los discípulos no deben reclamar celosamente ni de manera exclusiva para sí la acción cristiana. Marcos pretende con esta primera parte del evangelio dos finalidades. Por un lado, el comportamiento de Juan, que ya se había dado un comportamiento parecido en el capítulo 8 de los versículos 3 al 37. En este pasaje ofrece un nuevo ejemplo de un proceder falto de inteligencia y merecedor de corrección. Un comportamiento que también has compartido con los demás discípulos. Esto no solo ellos no solamente discuten acerca del primer puesto, sino que pretenden ahora asegurarse unos privilegios únicamente para ellos. En la segunda parte de nuestra lectura del evangelio de hoy, los versículos 42 al 48 presentan algunas advertencias a la comunidad. Al inicio de esta segunda sección se menciona un principio que da sentido a las tres frases siguientes. El objeto de la advertencia son los pequeños que creen en mí, los cristianos en la comunidad. Los discípulos no deben propiciarles escándalo ni ocasión para despreciar a esos miembros de la comunidad y a los creyentes que pertenecen a los dependientes y necesitados de protección. Todo mal ejemplo, toda explotación, todo extravío por parte de aquellos que están al frente de los demás trae consigo un fuerte castigo divino. Para ello utiliza el autor, evangelio de Marcos, imágenes fuertes para llamar la atención. El versículo 42, y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que se ponga al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Jesús está pensando ahora en los pequeños infraprivilegiados de la comunidad, a los que no se debe conducir al abandono de la fe. Puede producirse esto mediante el mal ejemplo de los miembros de la comunidad, aquellos que están situados en estratos sociales elevados y que son detentadores de riqueza. Se hace una advertencia al que escandaliza, mientras se le pone a la vista un duro castigo. El ser arrejado, arrojado al mar con una rueda de molino colgándole, sería más soportable que lo que le aguarda. La imagen pretende despertar a los inconscientes e insensatos. La rueda de molino que mueven los asnos es la piedra superior en los molinos grandes. Un asno la hacía dar vueltas y tenía un agujero en el centro para verter el grano y poder molerlo. La imagen del molino entonces mostraría que quien la atase y se lanzase al mar no flotaría, pero eso sería mejor que escandalizar a uno de los pequeños de la comunidad. Es una imagen fuerte que indica que aún eso sería soportable a lo que aguarda, como dijimos, a quien sea motivo de escándalo. Los versículos 43 al 48, los tres dichos sobre el escándalo, hablan de un tipo de escándalo de naturaleza diversa, no de aquel que una persona puede ocasionar a otra, sino del que nace de la concupiscencia propia. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con dos manos ir a la henna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies será arrojado a la henna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un ojo en el reino de Dios que con los dos ojos será arrojado a la henna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Al relacionar esta concupiscencia con dos miembros activos, primero mano y pie, y con uno receptivo, ojo del cuerpo, se está presuponiendo la concepción judía según la cual los distintos humanos tienen su sede en los órganos. Hay que eliminar las concupiscencias malas con tanta energía como si de partes repugnantes del cuerpo se tratara. La alternativa es clara. O entrar en la vida o reino de Dios mediante el sacrificio y la renuncia, o como pecador soportar el castigo eterno. Los discípulos, en el seguimiento de Jesús, deben estar dispuestos a luchar de manera decidida contra el mal, a evitar a toda costa el escándalo, a aceptar la renuncia y el sacrificio personales. Y todo esto, no tanto por un acceso orientado hacia la propia persona, sino para que se fortalezca la comunión de los discípulos. Las discusiones acerca del orden de la jerarquía, el afán de privilegios, los escándalos, el desprecio de los que tienen menos medios económicos, amenazan constantemente esta comunión. Un feliz domingo para todos y todas.